Estamos con Nico presentando su libro Humor de Camas y bueno, también organizando el evento de la presentación de una revista que tenemos acá entre varios dibujantes de la ciudad de Paraná con Jaimo, le llevamos adelante este proyecto y donde participan diferentes dibujantes de Paraná, de Santa Fe, de Buenos Aires y bueno, salió una revista bastante copada y bueno, aprovechamos la venida Nico para presentarla y que tenga también la difusión que se merece aprovechándolo, invitándolo a Nico a dibujar también para la próxima así que acá en vivo, lo comprometemos para la próxima para que nos deje un dibujo, así que bueno Muy bien, está hecha la invitación y el desafío Nico, ¿cómo está? Me gusta mucho eso, sí, estoy muy bien la verdad que la primera vez que estoy en Paraná y me alegra mucho poder venir para compartir un evento de dibujo junto con colegas está bueno esto de poder salir un poco de las redes sociales y poder encontrarnos acá en un evento juntos con mucha gente para poder dibujar, compartir la experiencia del dibujo de hacer una revista, de hacer un libro, de interactuar con la gente nosotros los dibujantes que somos medio estar encerrados dibujando bueno, ahora damos la cara ¡Qué lindo! Contanos de tus obras Bueno, yo subo mis dibujos a las redes sociales hace ya unos 6, 7 años y esos dibujos los he llevado al libro tengo Humor de Cama, Desecha de Amor, que es un libro como para adultos y también hice un libro para coloreal, para niños todos están hechos de forma independiente, autogestionada no solo soy el creador de los dibujos, sino también la editorial y esto es como una especie de festejo, poder presentar los libros ¿Primera vez en Paraná decías? Primera vez en Paraná Muy bien ¿Y hasta qué día te vas a quedar? Nos quedamos hasta mañana, donde desayunaremos con el amigo Tavo compartir un poco la experiencia que fue esto y volvemos para nuestros pagos